Buenos días a todos, gracias como siempre por la presencia y bueno, resaltar el gran trabajo que se está haciendo desde la gestión provincial para poder acceder a estos servicios básicos de la salud, de la atención de tantas áreas del Estado que son importantes, el registro civil que también está presente y bueno, también comunicarle a la gente que hay más de 500 DNI que están para retirar, que lo pueden hacer hasta hoy o día viernes, por supuesto, acá donde funciona en la cancha Huracán, pero a partir del lunes van a estar en la oficina del registro civil, ahí en Mitre y Libertador, así que para que puedan retirarlos y puedan hacerse ya de su DNI. Y bueno, felicitar a este programa, felicitar a toda la gente interveniente en este trabajo, por supuesto al doctor Abel Freidman y a todo el equipo que han logrado este servicio, y bueno, pensar que es bueno para la gente, que es bueno para todos los sanrafalinos, y por supuesto a partir del día 23, que sé que vuelve a estar, que vuelva a ayudarle también a los sanrafalinos a poder hacer todo lo necesario para poder lograr solucionarle la vida y qué es lo que tiene que hacer el Estado, cercarle los servicios y mejorar la vida a los sanrafalinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!